El paro es a partir del día 18, a cero horas. El paro es a nivel nacional. Nosotros acá en Trujillo teníamos la unión de transportistas de la región, pero ahora somos de la macro región norte. Abarcamos desde Tumes hasta Chimbote, está incluido Cajamarca. Todos están de acuerdo en esto. Esta zona se para de todas maneras. Arequipa también va a parar, pero no están muy de acuerdo en algunos puntos, pero es inevitable. Estamos hablando de cuántos transportistas, estamos hablando en total, en general. ¿Cuántos transportistas pararán ese día? Yo pienso que vamos a parar un 80%, ¿no? Más o menos los transportistas son 130.000, algo así. Un 80% debe parar, ¿no? Algunos que tienen transporte privado, seguramente ellos van a estar trabajando, ¿no? Hay transporte privado, ¿no? ¿Este paro se debe a qué? ¿El gobierno no le ayuda? Este paro se debe a la situación económica por la que estamos atravesando. Como consecuencia que nos roban la plata en el petróleo, nos roban la plata en los peajes. Esas cantidades están altas, injustificadas, pero que tengo que pagarlas. Y como eso nos quita liquidez, ya no podemos seguir trabajando con el saldo que tenemos. Después de desmontar el petróleo y el peaje. ¿Qué están solicitando ustedes los transportistas? Estamos solicitando a Blanco Ministro para arreglar esta situación. El Ministerio tiene la obligación de corregir estas cosas. Tienen que dar directivas para que no suceda esto. Y por lo menos dar una tabla referencial de fletes para cobrar un flete razonable. Cubriendo todas las ineficiencias que hay. Si no nos bajan los peajes. Si no nos baja el petróleo, tendrá que dar una resolución para subir otros los fletes. ¿En cuánto se ven perjudicados ustedes? Más o menos, nosotros necesitamos un incremento de un 40% mínimo. Eso es lo que tiene que subir otros. Mínimo 40%. ¿Y solamente será por 24 horas, 46 horas? El paro es indefinido. Es indefinido el paro. ¿Eso significa una pérdida para el transportista y también para el Perú? El que sufre las consecuencias es el pueblo. Desgraciadamente. Y no es nuestra intención esa. Pero es la ineficiencia del ministro de no atender nuestros problemas. No quiere meterse en nuestros problemas. No sé qué cosa quiere. ¿No? Nosotros no lo vamos a pagar al ministro para que nos atienda. ¿No es cierto? Aparte que no tenemos, no debemos. ¿No? Pero parece que es un tipo diligente, haragán, burócrata. Eso que me ha reesperado la hora de que sea a las 6 de la tarde para salir. Apuramos salir. Y no trabaja. No cubren sus responsabilidades. No satisfacen a nadie. En el caso de la empresa que usted representa, ¿también se va a sumar al paro? Por supuesto. Somos de los primeros. Todos tenemos que irnos al paro. Es el general. Las señoras de Chimbote. Viene Chimbote. Viene Chimbote. Por supuesto. Estamos de acuerdo todos.